Avisador de radares en moto Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube, del Instagram ¡Eh! ¡Saludito! Avisador de radares en moto Ir escuchando como te va dando los avisos del radar en el auricular pues mola mucho Bueno, ahí veis la señal, radar de tramo 120 Atención, radar de tramo límite 120 Bueno, la voz es clara, no sé si se grabará con el micro Me dice que llega un radar de tramo límite 120 en perfecto castellano digital Y ahora empiezan los putizos conforme me estoy acercando al inicio del radar de tramo Ahí lo tenéis Un sistema de puta madre A coste reducido Por favor, dejadme en los comentarios Si alguno de vosotros lleva algo similar o ya lo estaba probando también Yo la verdad es que no he visto a nadie que me haya dicho ¡Ostras! Llevo este sistema, tío Este sistema mola un huevo A todo el mundo que se lo explico ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Cómo no se nos ha ocurrido antes, coño? ¿Cómo no se nos ha ocurrido antes? Así que queda demostrado que por cuatro duros puedes tener un avisador de radares para motos ¡Hostia! ¡Un barecito esto! ¡Un barecito, tío! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gasolina en las venas, casa en la vida Hola amigos del Facebook, del Youtube y del Instagram Bienvenidos al canal, me llaman Puzlo Vivimos en moto, el aire nos acompaña En la carretera encontramos lugares y gentes Si nos ves saluda, somos Charlie's y tu slow Rock and roll en el asfalto, la vida, vida y salud Viviendo en moto todo se hace mejor Puzlo